Unido, les dio un parado. Bendito sea Hugo Chávez, donde quiera que esté. Gracias Hugo Chávez, por tu gran labor, por tu gran amor. Este pueblo te amará por siempre Hugo Chávez. Tu sacrificio no fue en vano. Por eso compatriotas, nuestro mensaje hoy a la derecha venezolana. Vengan para acá para que vean esta marcha. Vengan para acá para que vean este pueblo. Vengan para que este es el pueblo al que le van a ver la cara cuando guardan el polvo de la derrota en este 2024, compatriota. Gracias mi camarada. Desde acá vamos a seguir en batalla y vamos a seguir en victoria. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Monagas! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Anzuategui! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva el Camacuro! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Al encuentro con Maduro! ¡Allá nos vemos! Ese llamado que está avalado por un apellido que viene la denuncia. Vamos a seguir escuchando nuestros cantores populares, nuestros cantores del pueblo, nuestros cantores patriotas. Pero antes, compañeros y compañeras, le vamos a pedir, mire, todos los que tengan bandera, aquí al frente, que tenemos que ponernos hacia unos lados, para que allá la toman, para que todo el país y el mundo vea todo este esfuerzo, toda esta marea roja de la patria. Sigue, sigue animando. Así lo dijo. Ok. Y aquí lo intentan, ya viste. ¡Los Bolivaríos! Hoy nuevamente, después de 20 años, hemos visto cómo nos han robado el avión de Entre Sur y nos han descuartizado. Hoy nuevamente, este imperio fascista nos sigue bloqueando.